La Vida de la Vida Mi Patrona del Bolí, ¿cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? ¿Quién te ha visto, papas y melodiosas, no dicen que soy la dueña de mi pobre corazón? Es que la gola se va y la fama puro cuento Andando mal y sin vento, todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía hasta que yo me vaya yo